A ver Marcelo, vamos a escribir tu TikTok y lo vamos a hacer, ok? TikTok, idea original, Marcelo Macías Ok, ¿cómo va a empezar tu TikTok? Que... yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que Clemente está en el patio ahí Vemos a Clemente en el patio ¿Y qué pasa? Y que yo iba por las escaleras ¿Y llegas al patio con Clemente? Y digo, Clemente cuidado, te puede salir un animal Ahí te puede salir un animal, dice Clemente ¿Cuál animal? Y de repente cuando voltean Como el de... Y fin Sí Te dije, te dije